La cartelera de esta semana ya era cargada de películas dramáticas y de terror, pero también de ficción y animación para los más pequeños de la casa. La oscarizada Judy Dench protagoniza la espía roja, en la que encarna a una encantadora anciana que jamás ha levantado ningún tipo de sospecha, hasta que una mañana agentes del MI5 llaman a su puerta. Y es que ha salido a la luz uno de los mayores casos de espionaje del KGB, y Joan es sospechosa. Y para aquellos a los que les gusta el cine de terror, llega inspirada en la famosa leyenda mexicana La Llorona, una aparición aterradora atrapada entre el cielo y el infierno en un destino terrible que ha sellado de su propia mano. También llega a los cines un corazón extraordinario que está basada en la exitosa novela de Daniel Meyer y Lars Amen, en la que Lenny, un joven de 30 años irresponsable y malcriado, es obligado por su padre a cuidar de uno de sus pacientes adolescentes que tiene una grave enfermedad cardíaca. Lenny rompe todas las reglas para hacer que se cumplan cada uno de los deseos de su nuevo amigo en una aventura llena de humor, ternura y emoción. Además, esta semana los abusos sexuales en la iglesia vuelven a la gran pantalla en la cinta Gracias a Dios, una película que recoge la lucha de un hombre que, tras enterarse de que el sacerdote que abusó de él cuando era un boy scout, sigue trabajando con niños. Se lanza a un combate al que se unen François y Emmanuel, otras víctimas del sacerdote. Y para los más pequeños llegan dos estrenos, Bikes, una película en la que una apasionante carrera de bicis decidirá el futuro de la ciudad, y los Fixies, Amigos Secretos, un grupo de pequeñas criaturas que viven en los dispositivos electrónicos, reparándolos y escondiéndose de los humanos. ¿Eso es lo que ocultas? ¿Este es tu secreto? ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!